Niños, niñas y adolescentes en nuestro país tienen la peor salud mental del mundo, panorama revelado por estudios como el de la Universidad de Chile. En 24 países a nivel global, la cifra alcanza el 15%. En este país, esta cifra llega al 25% de los menores de 6 años. La salud mental en nuestro país en lo que refiere a los niños, niñas y adolescentes ha ido en aumento durante el último tiempo. Estudios nos presentan resultados bastante preocupantes en lo que tiene que ver con la ansiedad, lo que tiene que ver con el déficit atencional no tratado, sobre todo cuando es con hiperactividad, y con aquellos grupos de niños que manifiestan problemas de depresión. Déficit atencional, hiperactividad y agresividad inquietan, un desafío para especialistas y sobre todo para las familias. La educación emocional es un complemento y un apoyo al docente de aula, al trabajo que se hace en el aula y el apoyo que se le da a las familias en lo que es contención, en lo que es guía, acompañamiento al proceso educativo y la autogestión de las mismas emociones y de cómo tratarlas y trabajarlas. Además, se estableció en el estudio que entre el 12 y 16% de las y los menores en nuestro país padecen de ansiedad y depresión, mientras que en otras naciones el estudio es de 5%. ¡Gracias!